qué onda cómo están bienvenidos de regreso al canal día 24 del jammer challenge 2021 estamos muy cerca de acabar en parte ya quiero que se acabe tal vez es demasiado que hacer todo el mes pero bueno el día de hoy el llamecito va a ser con el gitalele que es la mezcla entre una guitarra normal y un ukulele seis cuerdas cuatro cuerdas mezclado o sea que básicamente es un ukulele un poco más grande con seis cuerdas pero los grosores van como los grosores de las cuerdas de la guitarra espero les guste y si les late algo del instrumento algún vídeo un demo y algún review déjenme saber en los comentarios y más adelante puedo traerles ese vídeo nos vemos y 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